Bien, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. En primer lugar, gracias a todos los que habéis venido y está muy bien porque sois los que vais a tener la oportunidad de interaccionar directamente con el invitado de hoy. Pero también quiero dar las gracias a todos los que nos siguen en streaming, que son muchos, e incluso los que utilizan el canal de YouTube. Especialmente aquellos que nos siguen desde México y Argentina, que al final de la historia son como el 50% de los visitantes. Estamos hablando de muchos miles, o sea que no os sintáis, o sea, sois privilegiados porque estáis aquí con él, pero no os sintáis que parece que falta gente porque luego el lío que organizan estas cosas es muy grande. Estáis ahora solo a mí. Bien, nuestro invitado de hoy es José Miguel Mulet. José Miguel Mulet es catedrático de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente investiga en biostimulantes, que son sustancias que se añaden a las plantas para que estas plantas se comporten mejor frente a los estreses. Trabaja con plantas de cosecha, o sea, las plantas que dan de comer. Y es el vicedirector del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro que compartimos y que tenemos también aquí al director. O sea, que, en fin, estamos aquí. Esto es tremendo. JM, que los amigos lo llamamos JM y es también conocido como JM, es un conocido y muy reconocido divulgador. Colabora con muchos medios de difusión, con varios programas de radio. Los que los conocéis o no, escribe en el país semanal una sección. Escribe también la sección de fotogramas de ciencia en la revista de divulgación Métode, que al que no la conozca le recomiendo que la conozca, porque es una gran revista de divulgación. Y tiene un blog que se llama Tomates con Genes. Es un blog muy seguido. De hecho, lo he mirado esta mañana, 78.000 seguidores. Bueno, pues ahí están, 78.000 seguidores. O sea, mi conclusión cuando he visto la cifra, nunca me he atrevido, tomamos café de vez en cuando, nunca me he atrevido a llamarle influencer, pero a partir de ahora es un influencer para mí. Bien, lo hemos invitado para hablar sobre su último libro, que ya han quitado, pero se llama el libro Comemos lo que somos. Y Comemos lo que somos, prestar atención a ese título, porque yo ahora voy a decir unas palabras sobre el título e inmediatamente le voy a dar la palabra a JM, que va a decir todo lo que quiera sobre su libro. Y hemos pactado moderarnos bien los tiempos para que tengáis luego todo el tiempo que haga falta para que le preguntéis todo lo que queráis saber sobre ese libro. O sea, que dice, comemos lo que somos. Y si uno revisa los libros que ha escrito, porque este no es su primer libro, ha escrito muchos libros, se encuentra con títulos como esto. Comer sin miedo, medicina sin engaños, la ciencia en la sombra, transgénico sin miedo, que es comer sano, que es la vida saludable, ecologismo real. Y si uno trata de sacar el común denominador, pues lo que se observa es una cierta ganas de conectar la alimentación con la salud. Podríamos decir que hay un leitmotiv ahí flotando, alimentación y salud. Y esto está muy en línea con el conocimiento científico actual, porque alcohol, tabaco, sedentarismo y mala comida, de eso nos vamos a morir. O sea que, pero claramente, fijaros lo que os he dicho, mala comida es quizás el factor más importante. Por tanto, nada que objetar, o sea, una línea muy pegada a la ciencia. Y entonces, yo cuando vi este libro, con el título este, Somos lo que comemos, cabe inmediatamente y dices, ¿cómo que somos lo que comemos? Somos lo que comemos, no era al revés, no era comemos lo que somos. No somos lo que comemos. Y entonces, me puse a remirar el origen de Somos lo que comemos, y esto viene del siglo XIX, y es cuando Feuerbach, que era un filósofo alemán discípulo de Hegel, quería zurrar a la iglesia, porque lo que hacía es que le decía a los predicadores que en vez de hablar a la gente tanto sobre el pecado, si querían mejorar a la gente, lo que tenían que hacer es darles bien de comer. Y de ahí venía la frase, porque el hombre es lo que come. Entonces, bueno, todo eso parece que ha evolucionado muy integrado en nuestros días. Hasta ahora viene JM y dice, no, comemos lo que somos. Y tiene gracia porque lo piensas y tiene toda la razón. Lo que pasa es que una frase no excluye a la otra, y yo creo que a lo mejor, pero como no entiendo mucho de marketing, quizás a lo mejor el título podría haber sido la combinación de los dos. Comemos lo que somos y somos lo que comemos, y entonces ya de entrada empiezas a darle vueltas. Dicho eso, yo me voy a callar, y entonces ahora tiene la oportunidad JM de explicarnos qué ha pretendido con este libro, de más de 600 páginas, por cierto, o sea que estamos hablando de una deposición interesante, y que nos lo cuente. Y bueno, aquí lo tenéis, que nos lo cuente, y cuando él termine, creo que es, bueno, si le queréis interrumpir seguro que se deja, pero yo creo que casi lo mejor es que cuando él termine hablamos un turno de preguntas y que conteste todas las curiosidades que tengáis. Pues JM, cuando quieras. Aquí, ya. Bueno, gracias José Pío por tus amables palabras, y gracias a vosotros por haber venido en un día como hoy, que hace tan buen tiempo y que apetece pasear. Ya tiene mérito que hayáis venido a escucharme, yo os lo agradezco mucho, y gracias a todos los que estáis conectados. Entonces, el título es Comemos lo que somos porque la idea principal de este libro es cómo la comida esconde una historia, y es toda la historia, todo el legado cultural que llevamos detrás. Y obviamente, Comemos lo que somos porque si hoy, en vez de haberos levantado, como supongo que la mayoría se ha levantado en Valencia y alrededores, os hubierais levantado en Shanghái, lo que hubierais desayunado hubiera sido absolutamente diferente. Porque hay otro contexto cultural y otro legado cultural que explica por qué lo que se come para desayunar en China o en Escandinavia o en África es diferente de lo que comemos en Europa y más concretamente en Valencia. Entonces, para entender esto hay que ver lo fácil que es hacer una transferencia cultural. Es decir, las culturas son algo pegajoso. Mirad, yo tengo un amigo que es de un pueblo que se llama La Puerta del Segura, que está en la provincia de Jaén. Y él decía que en su pueblo se utilizaba mucho la palabra orache. Para decir qué tiempo hacía, los abuelillos dirían, che, ¿qué orache hace hoy? Claro, para él orache era tiempo, hasta que se fue a vivir a Benidorm y se dio cuenta que cuando la gente hablaba valenciano se copiaba lo de su pueblo. Decían orache. Al final se dio cuenta que igual no eran todos los valenciano parlantes que se habían copiado a los de Puertas del Segura, a los de La Puerta del Segura, sino que era al revés. Rascando un poco, porque le picó la curiosidad, descubrió que a finales del siglo XIX había una ruta comercial que lo que hacía era traer pescado de la zona de Santa Pola hacia la Sierra del Segura allí vendían el pescado no sé en qué condiciones llegaría, pero no había otra cosa no creo que hoy pasara una inspección, pero la cuestión es que llegaba y una vez habían vendido el pescado lo que hacían era cargar aperos de labranza hechos con madera de olivo y los vendían en Alicante bueno, en Santa Pola o por ahí claro, era gente valenciano parlante básicamente que se cruzaba con gente castellano parlante claro, les preocupaba el tiempo no sea cosa que les pillara tormenta con el carromato pues ahí se les quedó la palabra orache y hombre, estos intercambios culturales pueden ser a más lejos, a más alto nivel ¿hay alguien en la sala que sepa hablar hindi? ¿cómo se dice esto en hindi? shampoo pijama esta es más complicada bungalow ¿veis cómo sabíais hablar hindi y no me lo habíais dicho? a ver estas son palabras de origen hindú que si no te metes en el diccionario de la RAE probablemente las encuentres o por lo menos la gente te entiende cuando lo dices ¿por qué? pues muy fácil India fue la joya de la corona británica durante 200 o 300 años y eso hizo que al inglés se incorporaran palabras de origen hindi y que al final han acabado llegando al castellano porque todas las culturas son permeables nahuatl nahuatl era la lengua mayoritaria de los aztecas ¿hay alguien aquí que sepa hablar nahuatl? venga, el nahuatl es más fácil tiza acabado en h pero aquí como el h es muda se quita esta es fácil aguacatel acabado en TL tomatel lo que pasa es que esta tiene truco en el antiguo nahuatl tomatel era un genérico designaba a varias especies aquí se lo hemos puesto solamente a una pero vale nos vale es de origen nahuatl esta es más fácil chocolatel como veis resulta que también sabíamos hablar nahuatl y no nos habíamos enterado y bueno aquí los que somos valenciano parlantes también exportamos ¿cuántos cuando habláis en castellano decís camal? y luego sales de valencia y resulta que no te entienden no os ha pasado nunca preguntar por un camal fuera de valencia que nadie sepa lo que es y aquí dices ¿cómo se va a llamar camal? y te dicen ¿camal? ¿qué quiere decir? pernera ¿una pernera? ¿eso qué es? hay una más divertida esta es muy deniera yo salí de Edenia a los 18 años convencido que esto se llama brick y ya está de hecho me pasó que cuando en inglés me dijeron que también se llama brick dije copiones ¿por qué? porque Edenia tenía una importante colonia inglesa y al final luego llegas aquí y todos dicen rachala y tú ¿qué coño es rachala? una rachala es un azulejo no, no eso es una rachala y luego te vas a Cataluña y dicen mao qué lío bueno pues cualquier valenciano parlante de la comarca de la marina esto le llamará brick y se quedará tan ancho y luego a veces es más complicado porque no solo se transfiere sino que además se va transformando esto en inglés es make up maquillaje años 60 en Almería empiezan a rodarse películas aunque muchas películas eran italianas gran parte del equipo de producción era americano de hecho ahí estaba Clint Eastwood en el desierto de Tabernas y entonces cogían a los extras del pueblo y a los más feos los ponían de indios y a los más guapos de vaqueros y me los vestían a todos los de roquetas de mar me los vestían y entonces venía el asistente de producción o el jefe de producción y decía a ver usted make up make up y entonces los nativos decían no se preocupe señorita yo llamé maqueado y de ahí viene la expresión maquearse que se utiliza en la actualidad para decir ya me he arreglado Winston Churchill postguerra española autarquía no había comercio con el exterior prácticamente pero claro la zona de Gibraltar toda la vida se ha hecho contrabando entonces llegaban cosas de Inglaterra cruzaban la verja y se vendían claro todo lo que se vendía contrabando era muy bueno porque venía de Inglaterra de la Inglaterra de Churchill esto que te estoy vendiendo viene de Churchill esto es Chachi y de ahí viene la expresión y había una muy divertida esto es el puerto de Málaga a principios del siglo XX finales del XIX Málaga Cádiz en general los puertos de Andalucía tenían mucho comercio marítimo con Gran Bretaña eso quiere decir que había muchos barcos que atracaban y había muchos marineros claro donde hay muchos marineros se ofertan muchos servicios a ver si me entendéis y entonces había un servicio de señoritas que enseñaban el género y entonces cuando pasaba el marinero le decía enséñame el género show me now show me now y la señorita decía sí ya te enseño el chumino y de ahí viene la expresión significaba show me now y bueno a veces hay palabras muy propias esto es un corte de helado en inglés sándwich de helado en mi pueblo y en Alco y en otros muchos sitios llamado chambit nunca habéis oído lo del chambit pues chambit básicamente es un sándwich pronunciado de aquella manera y de ahí viene la palabra esta es más divertida y muy local en Denia hay una calle que se llama Vitibau y tú dices manda a ver de dónde puñetas han sacado este nombre bueno hay otra que se llama Sandunga que la etimología nunca he conseguido saber cuál es pero la del Vitibau que ya es rara al final pues colonia inglesa parece ser que había uno de los consignatarios que trabajaban en las compañías de exportación en el siglo XIX tenía la costumbre de pasear por el puerto y ahí las señoras las mujeres de los pescadores le preguntaban ¿aún va señor? ¿qué fa? y él decía walk a bit about estoy dando un paseo empezaron a llamarle de apodo el Vitibau como siempre decía que walk a bit about pues mira pero ahí va el Vitibau y de ahí se quedó el nombre de la calle en honor a este señor del cual lo único que sabemos es el apodo y el mote que le sacaron en el pueblo curiosamente ya no es cuestión de palabras individuales cuando dos culturas diferentes tienen que entenderse básicamente porque comercian se suele crear una lengua franca habéis oído hablar del Spanglish que se habla en muchos lugares de Estados Unidos esos son lo que se llaman idiomas pidgin o idiomas macarrónicos curiosamente uno de los más peculiares es el que se creó en la costa de Terranova resulta que dice la leyenda que antes de que Colón llegara a América los marinos vascos ya habían descubierto Terranova pero como había bacalao se callaron y ellos iban pescaban vendían el bacalao y ahora vas a Bilbao y el plato típico es el bacalao al pil pil veas tú cuántos bacalaos se pescan en el Cantábrico ni uno todos vienen de Islandia o de Terranova bueno realmente no hay ningún documento histórico que tenga fecha anterior al descubrimiento de América sin embargo sí que hay indicios arqueológicos y documentales muy muy tempranos como del 1500 y pico de la presencia vasca en Terranova de hecho el documento legal más antiguo de todo el continente americano es un testamento de un marino vasco que se encuentra en Canadá y que está escrito en vasco bueno la cuestión es que los vascos tenían factorías en Terranova pescaban ponían en salazón y volvían y volvían a pasajes o a Undárra vamos a los puertos del país vasco y claro necesitaban mano de obra la mano de obra pues mano de obra nativa básicamente los indios algonquinos indios algonquinos a los que pagaban con sidra y con pan porque vamos para ellos era como si hubiera parecido un marciano con un alimento que no sabían lo que era y encima emborrachaba o sea que a base de sidra y a base de pan no necesitaban nada más para trabajar limpiando pescado pero claro unos eran vascos y los otros algonquinos resultado en el idioma algonquino que se conserva en la actualidad hay entre 200 y 500 palabras de origen vasco o sea que es un idioma con influencia de la euskera de hecho se llama idioma apaisacobeto ¿qué significa apaisacobeto? pues parece ser que en el euskera del siglo XVI había una costumbre de que cuando tú decías saludabas y decías qué tal contestaban apaisacobeto que significa los curas mejor y entonces eso se ve que les hizo gracia y era el saludo estándar que a día de hoy siguen utilizando los indios algonquinos los indios algonquinos a día de hoy los que continúan hablando la lengua nativa que no son muchos todo hay que decirlo siguen utilizando como saludo una expresión euskera apaisacobeto claro si todo esto pasa con las lenguas imaginaros que no va a pasar con una necesidad primaria como es la comida tened en cuenta que la comida toda nace de unas zonas muy concretas del planeta es decir no hay comida en todas partes ni todas las comidas están en todas partes por ejemplo los principales cereales que nos dan de comer vienen de lo que se llama el creciente fértil que es esta zona estas son las principales zonas de domesticación de los principales cultivos como veis son zonas muy concretas zonas normalmente en zonas tropicales donde hay más biodiversidad y a partir de aquí todo se ha ido expandiendo por lo tanto la comida ha viajado de la misma forma que han viajado los idiomas de hecho una tribu una población humana que domesticara una planta eso decía que tenía más comida y también quería decir que tenía una ventaja porque podía mantener más población hay el arroz se domestica en una zona muy cercana al origen del idioma chino que ha dado lugar a los diferentes chinos que hay porque sabéis que hay muchas variantes del chino aunque la principal sea el mandarín el trigo y la cebada se domestican en una zona muy cercana donde se supone nació el idioma indoeuropeo que fue el que luego dio lugar por una parte al latín y por otra parte al hindi por lo tanto no es tan diferente el origen de los idiomas con el origen de la comida porque aquella población humana que tuviera más comida era una población que tenía más posibilidades de imponerse a las demás y de hecho este cambio y esta migración de la comida a medida que iban avanzando las poblaciones humanas también suponía ir cambiándola toda la vida hemos modificado y cambiado la comida aquí tenéis por ejemplo tomates silvestres de los que hay en los andes solano pimpinel folio nada que ver con los tomates cultivados actuales los de arriba si son bonitos son pequeñitos lo que pasa que algunos son tóxicos no os lo recomiendo obviamente los tomates de cualquier supermercado no son tóxicos lo de arriba es la pinta que tenía una sandía en el siglo XVIII bastante fea e incomible nada que ver con las modernas sandías sin pepitas yo no quiero otras génicos pero las sandías sin pepitas ahí lo dejo y lo mismo con los plátanos ahí tenéis un plátano diploide que más bien es una bolsa de perdigones es decir tú le pegas un bocado a ese plátano y aparte que estos dos topa pues empiezas a hacer porque todos son pepitas los plátanos actuales obviamente no tienen pepitas ¿por qué? bueno esto es un truco genético básicamente son especies triploidas y se propagan vegetativamente como cuando coges esquejes de rosal y lo mismo podría decirse de lo de la izquierda es el maíz silvestre o natural que es el teosinte nada que ver con las variedades híbridas que utilizamos en la actualidad que se desarrollaron a partir del siglo XX la mayoría esta me encanta lo de la izquierda es una carlota natural todo lo ecológica que queráis pero es un yerbajo no hay más las carlotas por cierto que todo el mundo carlotas o zanahorias aunque ya me dijo Juan Carboney que se distinguían pero bueno yo todavía no llego a distinguir una carlota de una zanahoria que todo el mundo asume que son naranjas ¿o no? ¿o no? sobre la historia de las carlotas naranjas hay bastante lío la versión más aceptada es que las carlotas no eran naranjas y que en el siglo XVII en el siglo XVII en Holanda cuando expulsan a la casa de Alba a la corona española y la familia real holandesa es la familia orange en honor a la familia real holandesa se desarrolla una variedad de zanahorias de color naranja que es la que ha triunfado en el mercado y es la que conocemos todos sin embargo los que están en contra de esto argumentan que hay un libro del final del imperio romano donde aparece una ilustración de una carlota o de una zanahoria que se ve que es de color naranja aunque ahí tenemos otro problema y es que en el imperio romano no había zanahorias ni carlotas y en las fuentes documentales solamente había en las silvestres y en las fuentes documentales no se puede distinguir una zanahoria de una chirivía ¿por qué? porque cuando tú dibujas una zanahoria y una chirivía te salen muy parecidas por no decir iguales aunque botánicamente sean plantas diferentes pero es que son muy parecidas entonces se argumenta que las zanahorias naranjas ya existían asumiendo que lo que hay dibujado ahí sea una zanahoria y no sea una chirivía pero hay otro problema claro los romanos no decían que eran naranjas porque en el idioma latín clásico no había palabra para el color naranja de hecho los romanos en latín el color naranja para ellos no existía ¿de dónde viene la palabra naranja en el idioma castellano? la palabra naranja se incorpora al idioma castellano en el siglo XI viene del árabe y a su vez viene del hindú naranja en hindi naranja es naranja ¿y sabéis qué designa la palabra naranja? una fruta esférica de color naranja popularmente conocida como naranja es decir primero llegó la fruta y luego se le puso el nombre del color a la fruta porque antes no había nada naranja por lo tanto no había necesidad lo cual indica que si existían las zanahorias naranjas no eran muy populares porque nadie se había molestado en dar nombre a ese color tan peculiar que seguro que les hubiera llamado la atención de hecho en muchos idiomas del norte de Europa se llaman orange por la casa real es decir el nombre de la casa real es el que pasó al color y no al revés por lo tanto todo parece indicar que las primeras zanahorias que se cultivaron mayoritariamente en Europa posiblemente antes se conocieran como cosa exótica y fueran las zanahorias silvestres pero las primeras cultivadas que empiezan a aparecer en documentos y recetarios de cocina son del siglo X y posiblemente fueran moradas moradas que dejaron de cultivarse porque manchaban mucho o podían ser rojas que también aparecen mencionadas de hecho es que los chinos dominan el mundo si tú buscas semillas de zanahoria en AliExpress te pregunta de qué color la quiere y te sale este dibujito tan mono ir a comprarse una zanahoria es como elegir un tinte para el pelo puedes elegir hasta el tono pantone en el que la quieres no hay más curiosamente a pesar de que hemos modificado y hemos cambiado toda la comida ahora hay una sobrevaloración de las variedades tradicionales de las variedades de toda la vida y aquí tenéis por ejemplo una noticia de prensa el tomate manzana negra primera variedad de conservación registrada en Canarias dices un tomate de toda la vida de las Canarias tomate no vino de América dices bueno ya pero cuando Colón volvió de América pasó por las Canarias y se dejó y este tomate es el tomate de toda la vida de las Canarias toda variedad tradicional en un 99,9 hace muy poco tiempo ha sido una variedad comercial por ejemplo tomate manzana negra esto esto es un anuncio que salía en el diario de avisos de Tenerife de principios del siglo XX semilla de tomate manzana negra en latas de una libra importadas directamente de los Estados Unidos viuda hijos de Aureliano Llanes yo tengo un amigo que se dedica a hacer genética del tomate es Pepe Blanca y están haciendo caracterizaciones de las variedades tradicionales no quiero ofender a nadie no quiero que nadie se moleste pero en fin lo que aquí llamamos variedades de toda la vida bueno vale de acuerdo curiosamente ahora la Generalitat hace poco tiempo unos años presentó que había hecho la mayor documentación de variedades tradicionales de Valencia de todas las hortalizas típicas tradicionales yo voy a ahorrarle varios millones a la Generalitat os voy a regalar un generador aleatorio de variedades tradicionales pensad en una hortaliza tomate berenjena la que queráis pensad en un color tomate negro berenjena blanca y luego pensad en un municipio de menos de 10.000 habitantes si juntáis esos tres ya os sale un nombre de una variedad tradicional que mola mogollón por ejemplo berenjena blanca del Buxec a que parece que esta está buena tomate morado de Tormos en la rectoría a que llama la atención si es que es fácil hacer una variedad tradicional a veces el problema lo que ha generado la mitología alimentaria puede ser un error de traducción aquí tenéis un cuadro medieval de Adán y Eva con una manzana cuando pensáis en Adán y Eva todos pensáis en una manzana ¿no? todos lo habéis leído en la Biblia ¿no? cuando ibais a catequesis ¿recordáis haberlo leído alguna vez? no han sonado las campanas pero vamos a repasar el catecismo os copio la edición de Reina Valera que es una de las ediciones más populares de la Biblia en castellano porque hay 20.000 traducciones y os copio el pasaje en concreto pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto no morirán Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman el fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo y que entonces serán como Dios la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento así que cortó uno de los frutos y se lo comió luego le dio a su esposo y él también comió en ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas no aparece ninguna manzana en el Génesis y además hay un motivo histórico de peso la manzana es una fruta originaria de una zona muy concreta de la China que es el Tinshan que es una zona interior que llega al Mediterráneo con la ruta de la seda básicamente porque los camellos y los caballos se las iban comiendo y las iban propagando en la época en la que se escribe el Génesis no hay manzanas en el Mediterráneo por lo tanto el autor del Génesis nunca pudo haber mencionado alguna manzana porque no sabía lo que era ¿qué pasa? pues la culpa es de la Vulgata de San Jerónimo que traduce la Biblia al latín y al griego y sabía muy poco latín y muy poco griego en latín malus adjetivo significa malo malus et bonum árbol del bien y del mal pero malus como nombre era un genérico de fruta esférica de hecho el nombre científico de la manzana en la actualidad es malus pues posiblemente de la confusión entre el malus adjetivo y el malus sustantivo viene que ya en la edad media se pensara que era una naranja una manzana pero antes de la traducción de la Biblia al latín no existía esa confusión es una confusión que viene de la traducción a ver lo más lógico es que el autor del génesis se estuviera refiriendo a una higuera que era un árbol muy popular del mediterráneo que es el único árbol que menciona y hombre ya puestos a pecar nada mejor con higo sobre todo si audios en valencià pero bueno dicho esto este detalle no pasó desapercibido Miguel Ángel era un capo cuando pinta la capilla Sixtina lo que representa en la escena de la expulsión del paraíso es una higuera que es realmente el árbol que menciona el génesis no menciona ningún manzano ni ninguna manzana o sea que el símbolo del CSIC está mal José Pío hay que hablar eso un día de estos porque está mal ese árbol de la ciencia lleno de manzanas no eso tenemos que darle una vuelta pero bueno no son manzanas que son las del jardín de las esperides vale luego lo discutimos pero el que tenéis en Santiago sí que parece un manzano pero bueno lo dejamos bueno Púnica Granada Púnica Granadas tierra soñada por mí vale bien perfecto bueno seguimos explorando la comida típica en la Edad Media se da una circunstancia muy peculiar en el norte de Europa el Imperio Romano colapsa y se crean un montón de pequeños estados se crea el feudalismo claro el problema es que todo el comercio con la India y a larga distancia que había habido durante el Imperio Romano se para ¿por qué? porque hay tantos pequeños estados que cada vez que una mercancía cruzaba una frontera tenía que pagar arancel era impracticable pero ¿qué pasaba en el sur? en el sur con la conquista árabe en su máxima expansión que fue alrededor del año 1000 había un corredor desde los Pirineos o desde el Miño desde Finisterre hasta el Himalaya ahí había una unidad de gobierno en algún momento luego también empezaron a fragmentarse pero había una unidad de idioma y una unidad de religión ¿eso qué quiere decir? que el comercio a larga distancia se mantiene en el sur del Mediterráneo pero se bloquea en el norte claro eso explica que llegaron las naranjas y con ella la palabra para el color naranja castellano la caña de azúcar caña de azúcar que por cierto ha dejado registro en la toponimia de la ciudad de Valencia el cañamelar el cañamelar era el barrio donde se cultivaba caña de azúcar cultivo que trajeron los árabes el arroz no hace falta que diga el impacto que ha tenido el arroz en Valencia etcétera claro pensar que durante algún momento desde desde Finisterre hasta el Himalaya era formaba parte del mismo ámbito cultural ha dejado alguna huella un poco peculiar y aquí os voy a contar una anécdota en el año 92 yo pasé el verano en Estados Unidos en casa de una familia que eran americanos pero de origen nepalí total que un día me dicen voy a hacerte un plato típico nepalí si te gusta a mí todo lo que sea comer y todo lo que sea cuanto más raro mejor ahí estaba yo por supuesto a mí como si me matas una cabra aquí en medio yo feliz y digo pues te voy a hacer un plato muy típico de la comida nepalí este era yo me quedo mirándolo y yo esto es cachondeo ¿no? aquí donde está la cámara oculta esto es lo que hace mi madre cuando nos vamos a la playa que se las deja en el horno ¿cómo puede ser? y luego no me toques la moral comida nepalí si el pimiento viene de América bueno pues este plato la diferencia esto está sacado de un libro de cocina del Nepal la diferencia sabes que no es Valencia porque le falta zafrán fijaos en el arroz si fuera Valencia estaría amarillo que brillaría aparte de eso todo igual y los pimientos básicamente rojos pero aparte de eso todo igual tú dices pero ¿cómo puede ser? bueno pues si tenéis paciencia podéis encontrar exactamente la misma receta o parecida en platos de comida india ¿veis? la pebrera farsida si pones pebrera farsida en Google ya te sale amarilla esa es la diferencia no hay más bueno pues yo he encontrado la misma receta exactamente igual que obviamente es una receta posterior porque tiene una clara influencia americana por el pimiento posiblemente antiguamente se hiciera con hojas de higuera o con cualquier otro vegetal la he encontrado en recetarios rusos recetarios ucranianos recetarios indios recetarios nepalíes y obviamente recetarios valencianos ¿por qué? hombre pues si el arroz venía desde Arabia hasta aquí vía directa las especias también vinieron pues es lógico que alguna forma de cocinar o alguna receta también se quedará y hombre tenemos alguna alguna curiosidad más típica con esto de los idiomas tomate en italiano suena ¿no? pomodoro manzana de oro esto nos indica que probablemente las primeras variedades que llegarían a Italia serían de las amarillas que ahora mismo no son las más populares pero se siguen cultivando es relativamente fácil encontrar manzanas tomates amarillos si vas al mercado de hecho el descubrimiento de América y que bueno el descubrimiento de América ya estaba descubierto había gente viviendo allí pero bueno llamémoslo así el digamos el reconocimiento cultural entre el viejo y el nuevo mundo supuso un problema lingüístico problema lingüístico es que había un montón de cosas que no conocías y que había que ponerle nombre ¿qué pasa? en algunos casos el nombre era el que utilizaban los nativos es decir los españoles los ingleses llegaban veían algo que no sabían lo que era preguntaban decían esto es esto y utilizaban o adaptaban chocolate aguacate maíz maíz viene del idioma taíno que se hablaba en las Antillas de hecho en el primer viaje de Colón ya conoció el maíz o ananás que es como llamaban a la piña también los taínos en el primer viaje también vio piñas y también vio ají claro en otros aspectos lo que hacían era robar el nombre pavo antes del descubrimiento de América el pavo era el pavo real al final como se nombra se quita el nombre al pavo porque le recordaba al pavo real pues al real hubo que haberle ponerle un apeñido piña la piña era la del pino pero le recordaba y por eso se roba el nombre alubias alubias es una palabra de origen árabe obviamente por la AL que representaba lo que se llaman las judías de careta que son las judías del viejo mundo que no son propias de América y que es una variedad una especie muy concreta que no tiene nada que ver con los faseolus que vienen del nuevo mundo curiosamente alubias que en inglés se llaman black eyed peas que peas es guisante o sea que esto es para aumentar la confusión y en algunos casos se meten líos por ejemplo patata viene de confundir la papa que es el nombre quechua de la patata con batata que es el nombre quechua del boniato y de ahí viene patata de fusionar dos nombres diferentes gai dindi que es como se le llama al pavo en valenciano gallina de indias blat de moro lo mismo trigo árabe cuando era el maíz que venía de América en inglés también tienen una opción que es tarkish wheat que es el primer nombre que se utiliza para el maíz francés pom de terre manzana de tierra patata o tomate que tiene un poco de truco porque tomate era un genérico no hacía referencia a una especie en concreto y aquí lo robamos para hacer referencia básicamente a una especie avanzamos en la historia siglo XVII cuando se acaba cuando los reyes católicos conquistan Granada expulsan a todos los judíos básicamente porque tenían dinero y así saldaban las deudas con los banqueros judíos y permiten estar a los árabes si se conviertan en el cristianismo los denominados moriscos ¿qué pasa? Felipe IV piensa que los moriscos le van a traicionar habían piratas bereberes y piensa que se pueden aliar con ellos y además no eran cristianos y no pasa nada todos fuera ni un morisco se les expulsa hay una serie de cuadros muy famosos esto es el puerto de Edenia que fue un sitio de los de salida claro el problema es que en Castilla esto tuvo poco impacto pero en Valencia eran el 33% de la población en Aragón alrededor del 20% de la población y además eran básicamente agricultores artesanos y trabajadores manuales tú imagínate que de un día para otro se te van todos los agricultores ¿qué comes? o se te van todos los trabajadores manuales por cierto para la economía fue un desastre porque no solamente trabajaban también pagaban impuestos con lo cual la recaudación del Estado se fue a hacer puñetas y la crisis económica que vino de aquello fue vamos épica reíros vosotros de la burbuja del 2008 con las hipotecas bueno pues teníamos un problema despoblamiento salvaje tierras de cultivo absolutamente vacías solución repoblar claro como habíamos echado a los moriscos porque eran sospechosos de ser musulmanes había que traer cristianos marina alta que es mi comarca en el interior básicamente mallorquines y ahí tienes pueblos que todavía siguen hablando con acento mallorquín bueno o dicen ellos ya se ha perdido mucho por supuesto pero en la zona de la costa hacía falta más gente y no había mallorquines y traen sobre todo italianos italianos sobre todo de la zona de Génova que estaba viviendo una crisis muy importante y malo por malo nos vamos a Valencia sobre todo a la zona de la Safor Valencia ciudad y un poco en la marina pero sobre todo por la zona de la Safor suenan apellidos como Guy Barat Gastaldi Orengo Orengo fue alcalde de Gandía apellido de origen italiano Barat vicerector de la UPV también tiene un apellido de origen italiano claro esto que es esto es una coca ¿no? ¿estáis todos de acuerdo? ¿y esto que es otra coca? esto es una focaccia que es un plato típico ¿de qué zona de Italia? no no es de Nápoles de Nápoles lo típico es la pizza de Génova del norte de Italia si yo os pongo que busquéis en Google coca y luego pongáis en Google focaccia y que comparéis las imágenes y que juguéis a las cinco diferencias porque va a ser complicado de hecho si buscas la etimología de la palabra coca te dice que viene del holandés antiguo cook que significa cocer pero claro en Cataluña una coca no tiene nada que ver con lo que aquí llamamos una coca es otra cosa yo creo que es más lógico pensar que coca viene de focaccia cortado de focaccia a cocaccia y te quedas en coca focaccia que es típica del norte de Italia pero curiosamente el alimento típico popular italiano universal es la pizza bueno pues la pizza es un alimento universal por un accidente histórico y este accidente histórico fue la batalla de Montecasino a ver habéis visto salvar al soldado Ryan o el día más largo desembarco en Normandía llegan los americanos los aliados desembarcan y poco a poco siguen empiezan por toda la zona y van conquistando toda Europa por el norte la geografía era bastante llana eso facilita mucho el avance utilizando carreteras y tal por el sur se desembarca en Sicilia problema Italia ya se había cambiado de bando porque ya habían asesinado a Mussolini que lo colgaron en la plaza de Loreto en Milán Italia realmente ganó la segunda guerra mundial porque liquidó a Mussolini y se unió a los aliados pero los alemanes se habían hecho fuertes en Italia y la orografía era muy montañosa y era muy complicado de conquistar eso que quiere decir la batalla de Monte Cassino duró cuatro meses muy largos meses esto es cómo funcionó la conquista de Italia como veis fue por dirección sur meses donde los soldados aliados principalmente americanos estuvieron muchísimo tiempo en Nápoles claro cuando tú tienes soldados junto con población civil además de muchos hijos ilegítimos y muchas cosas de estas que pasan pues comían claro la gente no estaba muy bollante comía lo que había cuál era la comida típica de los italianos pobres en la zona de Nápoles pizza pizza que por cierto solamente había dos la marinara y la margarita no se había adelantado nada todo el resto de pizza son invenciones posteriores ¿qué pasa cuando los americanos acaba la guerra y vuelven a Italia a Estados Unidos perdón pues quieren comer aquello que habían conocido en Italia la pizza no había salido de los barrios italianos y no había salido de los inmigrantes italianos cuando los americanos empiezan a pedirla es cuando se empiezan a abrir pizzerías fuera de los barrios italianos y cuando se le empieza a poner la pizza cualquier cosa y cuando se hace la pizza con masa gorda que esa se inventó en Chicago o algunos atentados a la humanidad como la pizza con piña que esa se inventó en Canadá uno de los momentos más nefastos de la historia del hombre esa se inventó en Canadá por un emigrante griego que lo único que tiene de hawaiano es la lata que se abrió en ese momento pero vamos nada más si la conquista de Italia en vez de haber ido por el sur hubiera ido por el norte pues ahora una cadena de comida rápida española que se llama telepizza probablemente se llamaría telefocaccia porque los soldados americanos hubieran estado más tiempo en Génova y hubieran probado más la cocina genovesa de hecho hay otro plato que era italiano y no lo sabíamos esto suena esto es un plato típico muy muy del asafor se hace a partir de hígado carne picada magro y envuelto en ripa esto es un embutido típico de córcega no se parece en nada se come seco como si fuera un fuet un salchichón pero la composición es la misma también tiene hígado ¿sabéis cómo se llama esto? Ficatelli actualmente es muy típico de la zona de córcega córcega que también sabéis quién gobernaba córcega durante el siglo XVIII y XIX antes de la unificación de Italia Génova por lo tanto el figatei que aquí decimos que es un plato de aquí con nombre en Valencia es un plato claramente de origen italiano y que vino con la repoblación genovesa bueno ¿nos metemos en tema o qué? si hay alguna persona sensible alguien que sufra el corazón alguien que sea fácilmente impresionable le recomiendo que por favor abandone la sala ¿tenéis desfibrilador? bueno a partir de aquí el que se quede que sea bajo su propia responsabilidad no digo más bueno vamos a tratar de contestar esta pregunta ¿la paella es un plato muy antiguo? a ver vamos a asumir que la paella puede ser tan antigua como el más antiguo de sus ingredientes ¿estamos de acuerdo? vamos a considerar los ingredientes ortodoxos de la paella y vamos a ver la antigüedad que tienen conejo el conejo viene de la prehistoria de hecho el conejo se puede decir que es paella pura cepa ¿por qué? cuando los navegantes fenicios llegan a la península ibérica les llama la atención un animal que no habían visto nunca y como no lo habían visto nunca y por lo visto estaba lleno en eso no hemos cambiado tanto les hicieron pues como cuando lo de América ponerle el nombre de un animal que conocían el animal que conocían más parecido que no se parece en nada era el damán y entonces llamaron tierra de damanes en fenicio que sonaría algo así como ispiña que cuando vinieron los romanos lo adaptaron a Hispania Hispania la etimología más aceptada es tierra de conejos de hecho cuando el emperador Adriano acuñó monedas en Hispania la representación de Hispania era una mujer apoyada sobre un lecho de rocas los pirineos con una rama de olivo en la mano y un conejo a los pies porque era el animal más representativo y además es un animal que a ver no es un animal doméstico es lo que se llama semidoméstico pero el origen posiblemente esté sur de Francia norte de España por lo tanto hombre durante 40 años en la bandera de España había un águila lo suyo hubiera sido haber puesto un conejo hubiera tenido mucho más significado histórico hubiera quedado más bien creo yo pero bueno un buen conejo oye en la bandera de Andorra hay dos vacas no es para tanto pero bueno por lo tanto el conejo lo damos por antiguo el pollo también el pollo los egipcios ya lo conocían los romanos ya lo conocían empezó teniendo un valor sagrado porque cantaba el sol y como el dios de los egipcios se hará les llamaba la atención el azafrán también se conoce desde la antigüedad sabemos que los griegos utilizaban azafrán los romanos también vamos bien arroz y hay que irse al siglo IX cuando llegan los árabes antes antes de los árabes no había arroz garrofón americano ya estamos en el siglo XV pero bueno podemos decir que la paella es del siglo XV ¿no? vamos a hacer una prueba este es el cuadro de Velázquez vieja friendo huevos siglo XVII ¿os suena este cuadro? está en la National Gallery de Scotland vale os voy a hacer un ejercicio de memoria ¿os acordáis cómo es la sartén que tiene la abuela? ¿tenéis en mente cómo es la sartén? imagínadla ¿la habéis imaginado todos? a ver cuántos habéis acertado ¿era esta la sartén en la que estabais pensando? ¿cómo os iba a utilizar una sartén de hierro antes de la revolución industrial? ¿qué le falta a la paella para hacerse en el siglo XV en el siglo XVI o en el siglo XVII? una paella sin industria siderúrgica ¿cómo puñetas haces una paella? las primeras recetas de paella son del siglo XIX a ver esto es una ilustración de un libro que se llama estampas valencianas o caracteres valencianos del siglo XIX y aparece lo que se llama el paellero entonces es una persona haciendo paella primera cosa que llama la atención el pájaro que tiene es una garza que le acaba de pegar una garrota parece ser fijaos en la sartén que está utilizando para hacer la paella es una sartén de mango normal y corriente lo cual quiere decir que las primeras paellas se harían con lo primero que hubiera a mano y eran sartenes que no estaban pensadas ni tenían nada que ver con las paellas que utilizamos actualmente de dónde vienen las paelleras o las paellas que es el nombre de tal a ver yo soy tan friki que cuando estaba escribiendo este capítulo estaba en el congreso de la de la SEP en Málaga y lo que que haces cuando vas a los congresos que es que te escapas y haces turismo y me fui al museo Thyssen el museo Thyssen de Málaga tiene una colección muy buena de arte del siglo XIX a que no sabéis quién es el único gilipollas que ha ido al museo Thyssen y ha mirado uno por uno todos los cuadros a ver si encuentra alguna sartén aquí lo tenéis pero sabéis la alegría que da cuando la encuentras aquí tenéis dos cuadros uno es es que sin gafas no lo veo de Manuel Vicente y Guimbarda que si veis salen dos paellas perfectas tal cual son un poco más hondas pero son tal cual dos paellas ¿sabéis cómo se llaman los cuadros? uno es galanteo en un puesto de rosquillas y otra es vendedora de rosquillas en Sevilla los dos bueno tenéis ahí una hermosa giralda detrás no hay duda donde están ambientados por lo tanto ni siquiera la paella es algo que se hiciera aquí a propósito para hacer arroz posiblemente era una sartén que se utilizaba para otros menesteres y que al final hubo una usurpación cultural pero esas son las paellas más antiguas que he encontrado en el arte la paella lleva chorizo este es Jamie Oliver que hace unos años es un cocinero mediático británico este sí que es un influencer no como yo que no me como un torrado ni un torrado ni un chorizo y este hizo una receta de paella que llevaba chorizo hacemos otro examen de cultura general a ver qué tal vamos a ver si adivinamos los libros que había en una casa estándard en los años 70 y 80 en España los que sois de mi edad en casa de vuestros abuelos de vuestros padres una casa muy estándard es decir una casa donde no se leyera mucho qué libros estaban en cualquier casa a ver cuántos acertamos pensadlos una biblia no sabría nunca pero estaba segundo libro que había en cualquier casa un quijote lo mismo que la biblia tampoco se abrió nunca pero estaba luego había uno muy divertido que había en casa de mis abuelos nunca entendí por qué tampoco se abrió nunca que era el triángulo de las bermudas de Charles Berlitz yo nunca supe cómo eso llegó a casa de mis abuelos nunca lo entendí si no era este era astronautas de los dioses de Eric Bogdaniken uno de Jiménez del Oso uno de Juan José Benítez de esos seguro que había alguno revista ¿qué revista había en los años 70 80 en cualquier casa? pensadla a ver si la acertamos ¿era esta? esto es como muy estándar muy cuéntame luego había otros libros que también estaban la enciclopedia mayoritariamente en Larousse o Spasacalpe pero podían haber versiones y ahora vamos al meollo ¿qué libro de cocina había en todas las casas en los años 70 80? ¿cuál era el libro de cocina? ¿era este? ¿1080 recetas de cocina de Simón Ortega? bueno pues se os va a caer un mito en ese libro aparecen tres recetas de paella las tres llevan chorizo o sea que lo teníais delante y no lo habíais visto las tres recetas de paella que aparecen en el libro de Simón Ortega que lo tenéis aquí por si no os lo creéis las tres llevan chorizo a ver las recetas de paella más antiguas básicamente hay dos elementos definitorios de la paella y estos es el único nexo común en todas las recetas una que lleve azafrán y dos que el arroz esté suelto ya ya ¿cuál es el antepasado de la paella? el arroz al horno la paella es la versión de campo y rápida de un arroz al horno que era un plato que requería un ceremonial el ceremonial era que lo llevaras al horno porque en los hornos de casa no se podía hacer de ahí el nombre de arroz pasejat que se sigue utilizando porque paseabas con él al horno y luego lo traías ese plato era un plato de día de fiesta era un plato que tradicionalmente se utilizaba siglo XV-XVI cuando se bautizaba un morisco para confirmar que se había bautizado porque por eso llevaba tanto embutido de hecho es un plato muy antiguo porque hombre si os acordáis de Vélez y Vés de Ausías Marc Bullir al mar con la casola en Forn pues hombre es probable que se esté refiriendo a eso claro cuando tienes prisa estás en el campo y estás de fiesta y no tienes que preparar la cazuela ir al horno y tal coges una sartén que se acaban de inventar porque antes del siglo XIX no habían y lo haces tal cual en las primeras recetas hay de todo carne pescado embutido tal la primera receta por cierto es en un libro en francés y las primeras recetas en castellano es en un libro que se publica por dos cocineros andaluces pero en todos los casos se le llama arroz a la valenciana que hace referencia a que era un plato que ya se preparaba aquí se le llama paella ya a partir de la tercera o cuarta receta de hecho hay una que pone arroz a la valenciana paella entre paréntesis por lo tanto hay que ser abierto de mente dejémoslo así hay que ser tolerante pero bueno lo de platos de toda la vida yo uno de los sitios donde presenté el libro el mes pasado fue en Asturias cuando ya estaban aquí todos de cachondeito y tal de repente pongo esta foto y silencio sepulcral de repente el silencio se cortaba con un cuchillo ¿sabéis de cuándo es la primera receta de fabada? aquí y hay una cosa que nos tiene que hacer sospechar les fabes por muy asturiano que seas vienen de América porque son faseolus la primera receta publicada de fabada se la debemos a esta señora doña Emilia Pardo Bazán y a su libro de 1915 de la cocina española tradicional ahí aparece la primera receta de fabada en el siglo XX antiguamente hay dos referencias en dos recetarios de dos restaurantes que no son libros publicados sino que son recetarios escritos a mano y son de 1911 y de 1913 o sea que eso es por cierto ahora que hablabas de influencers José Pío la condesa Pardo Bazán en su tiempo era un influencer y aquí la veis haciendo propaganda de aceite de oliva esto es un anuncio de prensa con la condesa de Pardo Bazán primera propietaria del Pazo Meirás del que se ha hablado mucho curiosamente decía propaganda de aceite de oliva italiano gracias por todo fijaros fijaros se ha parado porque ha querido en la paella yo lo estaba mirando digo claro no se ha dado cuenta que ha dicho media hora lleva una pero estamos cubriendo muchos objetivos no 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 pero yo estaba impasible quiere decir que él estaba muy cómodo y vosotros también porque no había ningún movimiento raro o sea que podía haber seguido y seguido y seguido claro yo sí que he leído esta cosa entera no 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 y lo que puedo decir porque claro JM os ha dado unas pinceladas se ha ido muy por el lado de la cultura y de las relaciones culturales y de los movimientos casi no ha dicho ni una sola palabra sobre las tecnologías que hay detrás de cocinar pero aquí está todo pero es que también se ha tirado de cabeza a mitad del libro porque es que empieza por el paleolítico claro cuando uno tiene una sobrina que le dice que lo que hay que hacer es la dieta paleolítica es decir simplemente os digo que empieza en el paleolítico y termina pensando en el futuro que tampoco ha dicho nada del futuro entonces no os cortéis no os cortéis si ya me he tirado una hora pero no os cortéis cualquier duda que tengáis o que penséis en momentos concretos y cosas que queráis saber que tienen que ver con comida cultura tecnología y evolución de la especie humana ahí lo tenéis ahora y desde luego yo sí yo os recomiendo esto es decir que firmemente y si no y si no no lo haría si no lo creyera pero no le he pagado así que por favor no os cortéis y preguntarle cualquier duda que os haya podido surgir creo que lo de la paella con chorizo no se han repuesto buenas tardes yo empiezo diciendo que obviamente como has comentado tú en la presentación no es incompatible comemos lo que somos con somos lo que comemos yo soy doctor en medicina aquí hay mucho agrónomo he organizado congresos de metabolismo y nutrición etcétera etcétera muy interesante bueno por cierto mi hijo es ingeniero agrónomo o sea que he peleado con él muchas veces por ejemplo estamos de acuerdo en pocas cosas estamos de acuerdo en los transgénicos y todas estas cosas y en otras pues no tanto pero me parece muy interesante tu visión del tema porque creo que complementa perfectísimamente lo que desde siempre hablamos de desde el punto de vista fisiológico de lo que es digamos no digo que sea la inversa pero en fin la otra cara de la moneda no sé desconozco porque no he comprado el libro pienso comprarlo ya te lo digo esa es la actitud pienso comprarlo no sé si a lo largo has hecho aquí un desarrollo histórico cultural que me ha parecido entretenidísimo y vamos y muy bien fundamentado no entro en lo del chorizo pero no sé si en tu libro aparte de las tecnologías y tal hablas algo de la fisiología de los alimentos de la incorporación de los alimentos al organismo de lo que son las proteínas los carbohidratos las grasas porque claro cuando nosotros decimos somos los que comemos indefectiblemente tenemos que analizarlo desde otro punto de vista que decir si existe la obesidad no es porque comamos mucha salud ya son mucho arroz es por otros motivos grasos carbohidratos etcétera como sabemos si existe la hipertensión también puede ser por otros motivos etcétera entonces mi pregunta antes de comprarlo antes de comprarlo es si en el libro analizas algo porque creo y si no lo has hecho yo te recomiendo que lo hagas porque me parece que es un camino interesantísimo o sea cómo puedes compaginar la evolución cultural histórica de las técnicas de cocción etcétera etcétera con la composición de los alimentos lo que nosotros ingeremos la calidad proteica de lo que nosotros tomamos el famoso tema de los carbohidratos las diabetes patatín y patatán todas estas cosas me parece que es complicado hacerlo pero me parece interesantísimo y te doy la enhorabuena por cierto por un enfoque magnífico gracias no es el tema central del libro pero sí que hablo del impacto que tuvieron los cambios de dieta en la evolución humana en el primer capítulo y en el segundo también con la domesticación y el cambio de dieta que supuso pasar de cazadores a recolectores a una dieta a una población sedentaria de agricultores y ganaderos que eso impactó en la fisiología humana de hecho cuento una cosa muy curiosa en la de la edad media y es como el cambio de la dieta ha influido en las calaveras y la diferencia que hay en las calaveras de antes de la edad media a las de la actualidad fijaos cuando vayáis a un museo yo soy de ir a los museos y ver cosas raras que no se fija nadie fijaros cuando veáis calaveras antiguas y actuales que hay una diferencia muy obvia y eso es debido a la implantación del uso del tenedor y eso lo cuento en el libro y ahí lo dejo porque si no no te lo compras pero eso lo cuento ¿a que sí? ¿te acuerdas José Pío? me acuerdo perfectamente no lo cuentes no lo cuento pero cuenta más cosas él ahora se olvida pero a lo largo a lo largo del libro está continuamente mi interpretación ha sido como he dicho al principio de que ha dedicado tanto a hablar de alimentación y salud y aquí era otro foco que salen los retazos o sea están porque yo decía bueno va a decir más va a decir más y lo ves que sí que hay comentarios muy concretos a la nutrición a las proteínas a los carbohidratos a los triglicéridos o sea está pero no es el foco del libro a ver no es el foco del libro porque ya tengo libros anteriores como comer sin miedo y que es comer sano que el foco es precisamente ese por lo tanto si ya he escrito libros de ese tema no me apetece repetirme y aquí solamente toco ese tema cuando tiene que ver con la evolución histórica que es el foco principal de este libro bueno agradecerte me lo estoy pasando muy bien muy bien agradecértelo muchísimo y después yo también me compraré el libro no sé lo tenéis aquí habéis traído ejemplares vaya es que el problema es que el CSIC no vende libros todavía en la librería vale aprovecho pero el paso que va a la financiación de la ciencia no lo descarto bien 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 bueno quería aprovechar porque el otro día en una charla también de una nutricionista pues yo me enteré que por qué tomamos los cereales en el desayuno y es una función de marketing por lo visto en fin ella lo documentó bastante bien sobraban y de pronto entonces una función de marketing con un importante componente religioso por un tal señor Kellogg que era de de los adventistas del séptimo día es una historia un poco más compleja pero sí pues nada si nos quieres dar una pincelada estupendo no básicamente a ver aquí nadie sabía lo que eran los cereales de desayuno pero y empezaron a consumirse pues por lo que consumimos las hamburguesas porque lo veíamos en las películas básicamente tú en las películas veías aquellas cosas de cereales que tiraban y de repente aquí todo el mundo el origen de los cereales de desayuno primera hay excedente de cereales en Estados Unidos por lo tanto son muy baratos hay excedente de azúcar por lo tanto llevan azúcar hasta decir basta y el origen tiene a finales del siglo XIX Kellogg el de la fábrica Kellogg que tiene un balneario en Battle Creek que de hecho hay una película muy divertida que se llama el balneario de Battle Creek que te cuenta toda la historia básicamente él tenía unas teorías sobre salud de él propugnaba el vegetarianismo las tomas de agua era una especie de salud natural cuando se puso de moda y entonces una de las cosas que decía es que él había diseñado sus productos para que fueran muy sanos y tal y una de sus invenciones fueron los cereales de desayuno a base de maíz todo se ha dicho cereales que luego por marketing se les puso mucho azúcar y ya dejaron de tener en paralelo también estaba Sylvester Graham que era otro médico que también tenía ideas parecidas y entonces desarrolló las galletas Graham los Graham Crackers que luego han dado lugar a la competencia que son los Golden Grahams que también son otros que también van petados de azúcar que no estaban en el plano original esa es la idea y aquí empezaron a tomarse en los años 80 no antes el otro día escuchábamos a un experto en nutrición Abel Marine es que hablar de lo que estamos hablando de lo que está dando JM es importantísimo solamente porque nos haga pensar más en la comida y en lo que significa y Abel Marine decía porque alguien le preguntó pero entonces habría que enseñar más nutrición en los colegios porque esto es un desastre me lo has traído a la mente y este muy serio es un señor ya tiene 85 años ha acumulado mucha sabiduría y dijo no, no de ninguna de las maneras no hace ninguna falta y dice ¿saben ustedes cuándo se estropeó esto? dice el primer día que los niños llegaron a casa y los padres les dijeron ¿qué quieres para cenar? ¿qué quieres para comer? dice y luego la segunda etapa es cuando le dice ves a la nevera y coge lo que quieras yo creo que eso es el desastre de la alimentación hoy en día pero leyendo lo que nos cuenta JM insisto que yo he disfrutado como un enano nos hace reflexionar mucho sobre lo que significa culturalmente y vitalmente comer y pensar sobre todo en el futuro él deja caer al final y esto es una provocación porque claro como he dicho que es un influencer él en la última parte del libro dice será interesante ver cómo evoluciona culturalmente esto y si dentro de 100 años un arqueólogo llega a la conclusión de que los influencers son los que han cambiado la cultura y digo míralo o sea que seguro que está pensando en qué puede hacer para que dentro de 100 años estemos comiendo pensando en lo que él nos ha escrito no lo sé es decir probablemente probablemente tenga razón y hoy en día nos resulta muy difícil imaginar que vamos a estar comiendo dentro de 100 años si estamos comiendo dentro de 100 años ahí lo veo sí eso con la seguía que tenemos ya será complicado pero bueno qué comeremos dentro de 100 años ni idea pero bueno hola buenas tardes y enhorabuena gracias un poco al hilo de lo que decía José Pío la evolución y lo que comeremos no lo sabemos pero tienes documentado algún alimento que se haya ido perdiendo desde la antigüedad los que quieras mira el más conocido es el silfio el silfio es una hierba que se utilizaba como condimento que los romanos les volvía loco que la utilizaban en muchísimos platos porque aparece creo que en las como una receta en el libro de Apicio que llegaron a hacer monedas donde se veía el silfio y que a partir del siglo segundo después de Cristo desaparece abruptamente probablemente porque se extinguió sabemos que venía de la Cirenia que era la provincia romana que es la actual Libia y de repente pum desaparece plantas que se cultivaban y que dejaron de cultivarse porque no eran rentables porque no le interesaban o porque cambió el gusto pues mira salsifí escorzonera plantas que ya empieza a ser complicado encontrarlo gingels en castellano zozaifos en Mercadona no hay en el mercado encuentras de vez en cuando ¿alguien de aquí ha probado un soroyer? yo sí porque tengo un amigo que tiene un árbol pero a ver dónde compráis es de la familia de las rosáceas es de forma parecida a una manzana pequeña pero realmente es de la familia de las rosas y tiene un bulbo que es comestible o sea que alimentos que desaparecen todos los que quieras y especies que se han extinguido y que en algún momento se han comido pues empecemos por el mamut que era un alimento habitual y algunos han sobrevivido como la patata él cuenta la historia de la potencia de la patata de la filoxera también casi nos quedamos sin vino o sea decir que algunos con la globalización en un momento concreto se ponen en grave peligro y sobreviven y otros pues desaparecen a ver veremos si dentro de 50 años podemos comer plátanos porque el plátano no tiene lo que se llama biodiversidad no tiene base genética básicamente todo el plátano que se cultiva en todo el mundo es la misma planta planta que por cierto no es nada resistente al fusarium ni a otras plagas y ahora mismo hay un problema muy serio con esto no sé por qué un alumno mío de doctorado ahora está investigando un plátano y parece que la situación es bastante para pensárselo ah pues tengo una novedad ¿sí? sí ¿plátanos asgénicos resistentes al fusarium? CRISPR CRISPR mola resistentes al fusarium perfecto pues no he dicho nada problema solucionado hola ahora hay una cantidad de alimentos disponibles para comer que muchas veces abruma porque salen modas que esto es bueno para esto bueno que si tuviéramos que comer de todo lo que hay no nos daría tiempo entonces a mí me gustaría saber tu criterio en cuanto a eso con qué alimentos esenciales una persona y pocos bueno pocos o los que se consideran para tener una vida sana y estar bien alimentados no con tanta variedad que muchas veces no sabemos ni lo que comprar a ver hay una cosa muy obvia dices ¿cómo ha podido sobrevivir la civilización occidental varios milenios sin quinoa? porque ahora macho como no comas quinoa parece que te vas a morir mañana si esto lo hubiéramos dicho hace 10 años te diría lo mismo pero sin vallas de goji ¿os acordáis de hace 10 años lo pesados que estaban con las vallas de goji y te a ver si encontráis ahora porque mira que estaban malas las jodías mira que no había forma aquello a ver ¿qué alimentos? pues mira sí que es verdad que antiguamente sobre todo si vivías en una zona interior tener una dieta equilibrada o una dieta que supliera todas las carencias a veces era complicado porque había lo que había por ejemplo problemas de yodo en las zonas de interior han habido hasta los años 40 o 50 y se solucionó yodando la sal pero había también pelagra en España por falta de vitamina B pues porque no todo el mundo tenía acceso a los alimentos ahora con que vayas a cualquier supermercado puedes tener una dieta equilibrada y además puedes tener el lujo de elegir si quieres que esa dieta equilibrada sea vegana sea vegetariana sea omnívora sea pescetariana sea flex le puedes poner el nombre que quieras todas son válidas entonces pues come lo que más te guste intenta no abusar de comidas muy grasas o de comidas hipercalóricas etcétera pero oye cuanta más fruta y verdura comas y menos sedentaria mejor y no te preocupes exactamente por cuál es la dieta mínima que tengo que seguir y ante la duda pues ve a un buen dietista nutricionista y ya está hola buenas tardes gracias por la presentación en lo que yo tengo dudas sobre la alimentación futura cara las proteínas de origen de insectos que en Europa no estamos muy habituados ahora más o las carnes sintéticas que están ahora desarrollándose ¿cómo eso va a afectar cara el pensamiento la moral europea occidental que no estamos habituados a todo eso y cómo va a ser la tendencia se va a sustituir ese tipo de alimentos la torra o la barbacoa típica de los domingos o no sé no no lo va a sustituir creo yo pero vamos a utilizar carne sintética en el futuro mi opinión es que sí vamos a utilizar productos derivados de insectos en el futuro o van a aparecer como complemento alimentario a ver si ya los estamos utilizando tú sabes cómo se hace la miel la miel es un producto derivado de insectos el colorante que se utiliza para el carmín o para los yogures de fresa se extrae a partir de la cochinilla a partir de ahora se han habido cambios en la ley que se puede producir proteína de insecto y utilizarla como aditivo alimentario de hecho ya existen comercializados espaguetis hechos con proteína de grillo y bueno sabes que hay países donde tienen más costumbre de comer insectos por ejemplo en México tienes los tacos de chapulines que te los venden por la calle aquí no estamos acostumbrados pero bueno te comes una gamba y te comes una tortilla de camarones que en el fondo es lo mismo cuando te lo comes hace crec crec igual el diseño es duro por fuera hablando por dentro son artrópodos una cosa es que sea marino y otra de tierra pero el diseño anatómico viene a ser muy parecido la carne sintética yo creo que tiene un nicho de mercado muy concreto que es primera la gente que no come carne por no matar animales que no le supone un problema ético y luego está todos los productos que llevan carne o derivados de carne de digamos de gran consumo o no productos premium sino productos de baja calidad por ejemplo actualmente tienes un montón de precongelados de alimentos congelados o precocinados que llevan carne picada ya te digo yo que esa carne no es filete angus de primera esa carne básicamente ya te digo como se produce en los mataderos es la que se queda pegada al hueso que pasa por un aparato que se llama abader que básicamente es una batidora con cuchillas que la corta y es carne digamos de la más barata la de peor calidad y es la que se utiliza para este tipo de productos claro eso ese sistema tiene problemas a pesar de que hay mucho control pues hombre es más fácil que tengas un problema de contaminación ahí que con otra carne de hecho en el 2013 tuvimos un problema con la carne de caballo de que habían hamburguesas que tenían carne de caballo y fue precisamente por este tipo de carne si eso lo sustituyes por carne sintética con lo cual ya no tienes el problema de la mala calidad ya no tienes el problema de la contaminación y la puedes producir más barata no creo que sea un problema pero obviamente esto no te va a sustituir en una torrada que siempre buscarás carne de mejor calidad y con otras características básicamente lo que tienes es un producto más en el mercado determinado orientado a suplir un nicho concreto hola bueno yo quería por un lado también agradecer a José Pío obviamente tu charla ha sido excepcional pero también gracias Pedro el comentario que ha hecho José Pío al principio recordándonos cuál es el origen de la otra frase la de somos lo que comemos y en ese caso pues evidentemente estamos hablando de justicia social y está muy muy claro el significado yo quería preguntarte si en el libro o si lo tienes en mente tocas en algún momento también la relación entre comida y sociedad entre comida y sucesos que han afectado a grandes civilizaciones por ejemplo está documentado que civilizaciones las mesopotámicas por ejemplo quizás desaparecen por una crisis alimentaria de cereales o por ejemplo más recientemente la hambruna de la patata que se estima que acabó con un millón de irlandeses y provocó ese éxodo masivo a Estados Unidos entonces ese aspecto de la alimentación en relación a la sociedad a ver Pedro que tú me preguntes eso es que a ver Pedro y yo fuimos compañeros de laboratorio tú te crees que viniendo al laboratorio de Ramón no iba a mencionar lo de Mesopotamia y la salinidad tú te crees eso por un momento a ver respuesta corta obviamente Pedro obviamente ¿estás de acuerdo José Pío? yo he dicho plenty sí lo menciono otra cosa es que en la charla no cabe todo pero como no iba a mencionar lo de la salinización en Mesopotamia si eso lo poníamos todos en la introducción de la tesis todos los que pasamos por aquel laboratorio porque encima como nos copiábamos la introducción unos de otros pues eso pasaba lo de la patata no pero lo de Mesopotamia y la sal era un clásico en las introducciones de la tesis bien pues si si no hay más intervenciones reiterar las gracias a JM por estar aquí a todos vosotros por estar también con nosotros e insistir en que os recomiendo que leáis el libro que creo que vale la pena gracias por estar aquí aplausos que leáis el libro lo de Mesopotamia es que leáis el libro leí el libro que leí el libro de Mesopotamia